Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Mirad, hoy nos dispondremos a hacer una... un poquito de carne de... en este caso de salomillo. Y lo voy a hacer con unos nidos de... esto es un al huevo, ¿vale? Los vamos a cocerar aquí con un poquito de... ya tengo aquí el agua, ¿vale? Y los vamos a hacer con una salsa teriyaki. ¿Vale? La vamos a hacer casera. La salsa teriyaki, yo... la verdad que me sale bastante bien, la verdad. Y como ahora en este caso no tenía, digo, pues... aprovecho ya para hacerla, os digo los ingredientes que lleva. Y la vamos a hacer ahora... os digo ahora como la hago yo. Me sale muy bien, la verdad. Después que os lo diga. Y mirad, aquí tenemos que... tenemos que usar un cacharrito. Lo tenemos aquí. Y mirad, yo la hago. Pues mirad, tenemos... una taza de agua, ¿vale? Y yo le pongo como media taza de azúcar moreno, ¿vale? Una taza de azúcar... media taza de azúcar moreno. Y le pongo como una cucharada sopera grande de azúcar blanco. y dos de azúcar... perdón, de meicena, ¿vale? El doble de meicena que de azúcar... ver esto. Y aquí le pongo un poquito de agua para disolver ahora la meicena. Y exactamente lo mismo de meicena que de vinagre de arroz, ¿vale? Y la misma cantidad de soja que de azúcar moreno. Exactamente la misma. Media taza necesitamos, ¿vale? Y necesitamos también un poquito de jengibre rallado. Pero como lo testo, pues directamente lo rallamos. Y necesitamos un poquito también de cebolla, como una cucharada. Una cucharada de cebolla y una cucharada de jengibre. Es lo que necesitamos. Os digo otra vez los ingredientes. Aunque hay personas que me dicen algunas veces que repito muchas las cosas. Disculpadme, ¿vale? Si esto, pero bueno, os lo vuelvo a decir. Una taza de agua. Media de azúcar moreno. Dos cucharadas de meicena. Una de azúcar normal. Una cucharada de cebolla rallada. Una cucharada de jengibre. Dos de vinagre de arroz. Y media taza de soja. ¿Vale? Es lo que necesitamos para nuestra salsa. Ahora pondremos... Aquí le echaremos el agua. Y encenderemos nuestro fuego. ¿Vale? Y pondremos nuestro agua. Esta salsa está muy buena, muy buena. Os vale para... El pollo está buenísimo, buenísimo, buenísima. Para un salmón. Para... Bueno, si es que la salsa ya sabéis que esta salsa está de bien. Ya lo sabéis. Pues, pondremos nuestra agua. ¿Vale? Y le pondremos el azúcar. Las dos clases de azúcar. Lo primero. Voy a coger una de esta. No me preocuparme. Y se me olvide. Se me olvide. Las herramientas. Esperanza. Voy a cogerla aquí de esta. Tendremos lo que tendremos que... Que se tiene que hervir. ¿Vale? Y le agregamos el otro azúcar. Esta salsa tiende luego a espesar bastante. Ya sabéis que en las grandes superficies la tenéis. Ya lo sabéis que la tenéis. Pues también que la podéis encontrar. Lo que pasa que... Yo siempre pienso... Siempre pienso que donde se pongan las nuestras... Las que hacemos nosotros... Pienso... Que siempre salen más buenas. A mí me gusta más la que hacemos nosotros. Sinceramente. La verdad. Mira. Tiene que llevar bastante soja. ¿Vale? ¿Veis? Bastante cantidad. ¿Eh? No llevo una poquita. No. Mira. ¿Vale? Tiene que hervir. Le agregamos nuestro vinagre de arroz. Dos cucharadas. Es dicho. Lo pondrémos aquí ahora. Juego lento. Que hierva. Cuando esté... Bajar un poquito el fuego. Voy a poner aquí. Aquí también tengo ya el agua. Para que cueza. Eso ya sabéis que la pasta siempre tenéis que hacer caso de lo que ponga el fabricante. Eso es al huevo. Pero vamos. Como 7-8 minutos nuestra pasta la tendremos también. ¿Vale? Y ahora vamos a coger y vamos a disolver un poquito la medicina. La medicina es lo que he hecho en lo último. Pero bueno. Yo tengo aquí la cucharadita esta. De... Que la tengo aquí puesta. Y la disolveré. En el vasito este que tengo aquí de agua. Echaré aquí la medicina. Que tengo aquí un poquito. Y disolveré las dos cucharadas de medicina. En este poquito de agua que tengo. Para luego agregárselo. ¿Vale? Eso se lo agrega. Luego a última hora. Vamos aquí disuelto. Le vamos a echar como la cucharada... De cebolla. De cebolla. Que hemos dicho también. ¿Vale? Como una cucharada de cebolla rallada. Calculáis como una cucharada. Yo porque lo tengo al este. Pero bueno. Vosotros lo calculáis. ¿Vale? Lo vais calculando. Rallaremos. Le voy a rallar aquí en el este. El jengibre. Y ahora lo agrego. Voy a rallar una cucharadita de jengibre. Y ahora se lo agrego. Se me cae aquí con el rallador. Se me cae aquí con el rallador. Se me cae aquí con el rallador. Esta la aquí ya no tiene nada más que hacer. Nada más que cocer. Y ya está. Y agregamos nuestra cucharadita de jengibre. ¿Vale? Lo agrego aquí. Y esto ahora ya que cueza aquí. Lo tenemos cociendo como 10 minutitos. ¿Vale? Y ahora ya le agrego la a este. Y ahora que cueza. Y ahora pondréme ahí una sartén. Donde pondré mi carne. Después la agregaremos. La salcita. Y esto ya no más que cocer aquí como 10 minutitos. Pues mirad. Ya tenemos aquí nuestra carne. ¿Vale? La ternilla frita. Lo he puesto nada. No es cucharadita de aceite. Nada, nada más. Le he puesto un poquito de sal. ¿Vale? Así que porque ya me gusta. Y si queréis le podéis poner un poquito de pimienta. Eso ya ha socionado. Tenemos ahí nuestra pasta. Mira. Mirad. Yo quiero que veáis. Nuestra salsita. Mirad. Mirad. Esto es. Yo no puedo asegurar que esta salsa que está. De bien. Y ahora le vamos a poner. Ya. Y ahora le vamos a agregar. Vamos a poner. Y le voy a poner por lo menos. Esa está. Esa está. Y ahora en plato. ¿Vale? No creo que lo voy a poner más. Pero bueno. Creo que tendrá bastante. Y ahora ya. Os emplato y os lo enseño. ¿Vale? Pues mirad. Yo quería que vierais mi plato. Emplatado. Con mi salsa teriyaki. Mirad. Mi carne de magro de salomillo. Con la de pollo ya ni os cuento cómo está también. Pero vamos con esta también. Porque os lo he hecho también con esta. Y está también. Poneis un poquito de sésamo por encima. Le ponéis lo que vosotros queréis. Una cinta. Una pasta. Un arroz blanco. Con lo que lo queréis acompañar. Pero que se trataba. Que era la carne de. Hoy era el ingrediente que yo quería. El ingrediente estrella. La salsita. Y ya os digo que. Mirad. Yo la he hecho. Y ahora lo he hecho a los guardados. ¿Veis? Para que veáis. A mí es que me encanta. ¿Qué queréis que os diga? Es que yo me vuelvo loca. Es una salsa de verdad. Está muy buena. Muy buena. Yo pienso que es una. Esta. Que para estas carnes. Es como. Que se toma. Lo que se una alugina la sal. Y no lleva. Y la salsa tártara. Yo me pasa igual. Me vuelvo loca. La salsa tártara también. Yo que sé. Esa salsa es que. Esa es que bueno. Que otro día también nos la haré también. Y. Y nada. Es que yo. Yo que sé. Siempre pienso que. Ha sido siempre lo mío. La salsa. Yo que sé. Soy más desalado. ¿Vale? Pero bueno. Ya está. Hablando de esto. Ya vendrán más días. Y os haré más. Para todos los días. ¿Vale? Que nada. Que es un placer como siempre. Y nada. Estar con vosotros. Hacer mis. Mis guisos. Mis cositas. Y nada. Y que paséis muy buen día. Y que os suscribáis. Que le deis a la campanita. Que la activéis por favor. Y nada. Y que. Un besito. Que tengáis muy 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 bien día. ¿Vale? Un besito. Y. Y adiós. Un besito.